Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, César Pietri por aquí en el directo de los días viernes. Vamos a esperar un par de minutos para ver si se incorpora alguien al directo y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre email marketing, algunos conceptos básicos para las personas que se estén iniciando en sus negocios online y todavía no hayan pensado en poner campañas de email marketing para reforzar las labores de marketing y comunicación que estén haciendo. Vamos a esperar un minuto y mientras tanto voy a verificar si se escucha bien. Así que vamos a entrar por aquí. Les recuerdo, las preguntas que tengan me las pueden enviar al correo electrónico, pueden hacerlas en los comentarios. Las preguntas que tengan me las pueden enviar al correo electrónico. Ok, perfecto. Vamos a esperar un momento Para dar inicio Y comenzamos Vamos a pasar un mensaje. Vamos a dejar un mensaje. Vamos a dar un периodo aquí. Vamos a esperar un problema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos comenzando. Muy bien, bueno, como ya lo saben, mi nombre es César Pietri. Los días viernes hacemos las llamadas de preguntas y respuestas dentro del grupo de Coaching Talk. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre email marketing. Como ya saben, pues la idea de este grupo es poder compartir un poco la experiencia que yo tengo a través de los negocios en Internet, a través de transformación digital, personas que tengan negocios tradicionales y los quieran mover hacia la plataforma online. Ok, entonces vamos a mirar por aquí los comentarios. Ok, vale, perfecto. Pues entonces, básicamente, cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra transformación digital, en este caso dentro del grupo de Coaching Talk, donde el conocimiento que yo les estoy transmitiendo a ustedes va enfocado principalmente a coaches, mentores, consultores, ¿vale? Que tengan la ventaja, que puedan ofrecer sus servicios de forma online, ¿vale? Ya que nosotros, principalmente, nuestro producto y nuestro servicio es nuestro conocimiento, ¿vale? Dentro de muchas de las cosas que hemos hablado anteriormente sobre marketing digital, hoy el día de hoy vamos a estar tocando el tema del email marketing, donde básicamente va a ser una herramienta que nos va a permitir a nosotros hacerle seguimiento a ese prospecto que a través de las etapas que, a través de las etapas anteriores dentro de nuestro embudo de venta, hemos captado su atención, ¿no? Resumiendo un poco el embudo de venta, digamos, lo que estamos buscando es en la parte más ancha del embudo, ¿no? Si hacemos la idea de que un embudo es un cono, en la parte ancha del embudo vamos a estar generando tráfico desde distintas fuentes de tráfico con el objetivo de ir filtrando en las distintas etapas de ese embudo y en cada una de esas etapas vamos a hacer un pequeño compromiso, ¿no? De lo que yo suelo llamar un soborno ético, donde básicamente lo que queremos es que ese prospecto que pueda estar interesado en nuestro producto, en nuestro servicio, levante la mano y diga, quiero conocer un poco más, ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa del embudo en el que se encuentre, ese compromiso, ese soborno ético va a ser distinto, ¿no? Partimos de que al principio el tráfico que generamos va a ser un tráfico bastante abierto, una audiencia bastante amplia, con lo cual de ese tráfico tenemos que hacer ese pequeño o ese primer filtro para separar a los curiosos, para separar a las personas que todavía no están preparadas para moverse, y en ese pequeño compromiso lo que vamos a decir es, oye, si tú quieres conocer un poco más sobre este problema que tú puedas tener, sobre esta solución que quieres buscar, aquí vas a tener esta pieza de información. Esa pieza de información es lo que le llamo un soborno ético, hay gente que le llama un lead magnet, un lead magnet prospecto, una oferta gratuita, ¿no? Básicamente lo que queremos aquí es dar valor, hacer una primera venta, pero en este caso la venta no... la moneda de cambio no va a ser dinero, sino que la moneda de cambio va a ser información. Entonces en esta etapa pedimos muy poquita información, pedimos tal vez el nombre, y como mínimo siempre vamos a pedir el correo electrónico. ¿Cuál es el objetivo de pedir el correo electrónico? Aquí es donde entra un poco el tema sobre el cual vamos a estar hablando hoy, que es el email marketing. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros ofrecemos este producto a cambio de información con el objetivo de nosotros poder abrir una comunicación con ese prospecto. Muy bien. Si nosotros estamos generando tráfico en nuestro embudo, tal vez a través de forma orgánica, a través del posicionamiento SEO, o estamos generando algún tipo de campaña publicitaria de pago por clic, nosotros todo el esfuerzo que hagamos para generar ese tráfico, de alguna manera tenemos que convertirlo en un tráfico en el que nosotros vamos a poder tener control sobre ello. Y la manera más sencilla de hacerlo es crear una base de datos con información de contacto. Aquí es donde entra el email marketing. Normalmente nosotros, esa base de datos de contacto, lo que haríamos es preparar un correo electrónico y enviarlo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos a estar generando tráfico todos los días y todos los días nos van a estar llegando prospectos. Muy bien. Entonces el objetivo del email marketing es una herramienta con la cual nosotros nos vamos a apalancar, nos vamos a apoyar, para que podamos tener una secuencia de correos que se vaya enviando de forma automática. ¿Vale? Lo interesante de esto, ¿cuál es? ¿Qué es? Vamos a hacernos una idea de que nos encontramos en el primer día de la semana. Digamos que estamos en el día lunes, nosotros comenzamos nuestra campaña de tráfico, comenzamos a generar tráfico de forma orgánica, y el día lunes conseguimos un prospecto a nuestra base de datos, a nuestra lista de contacto. Muy bien. Ese primer prospecto del día lunes, él va a recibir de forma inmediata un mensaje, un correo, pues, de bienvenida, con el enlace de descarga al producto, con algo de información, nos podemos presentar, podemos decirle, mira, en los siguientes días vas a recibir información de valor o vas a recibir las últimas noticias de nuestra empresa, por ejemplo. Son ideas así un poco genéricas. ¿Qué es lo que va a pasar? Al segundo día, digamos que este prospecto que se apuntó en nuestra lista el día lunes, el día martes va a recibir un siguiente mensaje. Bueno, ese siguiente mensaje, pues, ya es un poco más de información, porque nosotros lo que queremos es educar a ese prospecto, o inclusive adoctrinarlo, para que en el momento que él esté preparado para hacer la compra, para convertirse en nuestro cliente, nosotros estemos presentes ahí, y podamos ser esa primera o esa mejor opción. Eso nos va a permitir a nosotros, pues, dentro de otras cosas, posicionarnos como expertos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros no lo hiciéramos a través de una plataforma de email marketing, ese primer prospecto, dentro del día lunes, el día 2, o el día martes, nosotros le enviaríamos ese segundo mensaje. Pero, ¿qué pasa si un prospecto nos da sus datos de contacto, o se inscribe a nuestra plataforma, a nuestro sobornoático, el día martes? El día martes, él debería recibir el primer correo, no el segundo. Entonces, aquí, es donde nos comenzamos a apoyar en estas plataformas, porque estas plataformas de email marketing, nos permiten crear campañas, o nos permiten crear secuencias. A esa secuencia, nosotros lo que vamos es a crear todos los mensajes que queremos impactar a nuestra base de datos, y le vamos a decir de qué forma van a ser entregados. Entonces, para visualizar un poco el ejemplo, podemos decir que en el primer día va a recibir el mensaje de bienvenida. Vamos a decir también que en el segundo día, pues, esta persona va a recibir un mensaje hablando un poco sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio. Y el tercer día, le vamos a presentar una oferta. Vamos a hacerlo muy sencillo, nada más para que entiendan el ejemplo. Entonces, el día lunes llegó nuestro prospecto, recibió el primer mensaje el lunes, segundo mensaje el martes, tercer mensaje el miércoles. Pero el día martes, como nosotros tenemos una campaña de tráfico, nos va a entrar un prospecto. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese segundo prospecto, el día martes, va a recibir el primer correo, el miércoles el segundo correo y el día jueves el tercer correo. Y todo esto va a funcionar de forma automática porque vamos a estar apoyándonos en esas plataformas de email marketing. Entonces, es una ventaja. Hay muchas plataformas. Hoy en día, muchas de las plataformas ya funcionan en español y en su gran mayoría suelen tener una opción gratuita que suele ser bastante completa. Yo a nivel personal he trabajado con plataformas como por ejemplo ConvertKit, como por ejemplo GetResponse, Aweber, MailChimp, MailerLite. Hay muchas alternativas. Yo pongo por ejemplo MailChimp, si no recuerdo mal, la versión gratuita te permite tener una lista de contactos de hasta, creo que son 2000 personas. Con lo cual, es bastante factible que tú puedas comenzar a hacer tus campañas de email marketing sin tener que invertir dinero. Para esto, necesitamos tener una oferta y necesitamos preparar nuestra secuencia de correo. Como mínimo, vamos a tener un primer correo que se va a enviar de forma inmediata. La idea de ese correo sencillamente es algo tan básico como dar la bienvenida y entregar el producto. ¿El producto cuál va a ser? Ese soborno ético. El soborno ético puede ser algo muy sencillo, puede ser un audio, puede ser un vídeo, puede ser un libro electrónico, un reporte en PDF, opciones hay miles. Ahí lo importante es el valor que le vas a aportar tú a ese prospecto, porque la idea es que él te siga leyendo los mensajes, la idea es que, como ya lo dije anteriormente, sea un canal de comunicación que te permita a ti posicionarte como experto. Muy genérico la idea del día de hoy, hablando sobre email marketing, toda esta información se puede ampliar, hay mucha información en línea, inclusive en el blog, en mi blog, pueden ver que tengo varios artículos sobre email marketing. Otra cosa que vamos a tomar en cuenta, voy a hacer referencia a una plantilla que utilizo yo, es cómo vamos a escribir esos correos. Recordemos que los correos, la idea es tener un poco una estructura como la que podemos tener en un artículo de nuestro blog, donde lo que queremos es que el usuario vaya siguiendo una secuencia. ¿Por qué quiero decir esto? Porque tenemos que marcarnos pequeños objetivos al momento de desarrollar ese correo para que el prospecto, ese suscriptor, se vaya moviendo a través de ese contenido. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es un título, un titular del mensaje. La idea, la única idea o el único objetivo de ese mensaje va a ser que abran el correo electrónico. Entonces, tienes que ser creativo, tienes que pensar titulares que llamen la atención, que generen intriga y que inciten al prospecto a abrir ese correo electrónico. Una vez que esa persona ya abrió el correo, ya leía el titular, el siguiente paso en nuestra estructura del mensaje, pues va a venir una apertura. ¿Esa apertura qué queremos? Bueno, que el prospecto entienda qué va a conseguir en ese correo. En esa apertura, evidentemente, nuestro objetivo es lograr que la persona lea el siguiente párrafo. Y así nos vamos a ir moviendo. yo tengo por aquí, pues podemos hablar sobre la historia, cuál es el motivo por el cual nosotros hemos escrito ese correo y luego comenzamos a hacer ya directamente en ese mensaje un call to action, una llamada a la acción. Ese llamada a la acción pues puede ser algo como cuál es la razón por la cual esa persona que está leyendo el correo va a hacer clic. entonces si nos encontramos en ese primer mensaje nos encontramos en la primera campaña al principio de la campaña de email marketing pues ese primer mensaje como ya lo dije puede ser algo tan sencillo como cuál es la razón para este mensaje bueno, darte la bienvenida ¿Cuál es un titular llamativo para que la persona haga clic en ese anuncio? Pues mira, aquí tienes el libro electrónico aquí tienes tu descarga vale, ya sabemos que la persona viene de haber completado un formulario ese formulario que viene dentro de una landing page donde explicamos cuál es el soborno ético que nosotros estamos ofreciendo entonces ya ese primer mensaje digamos que tenemos una idea bien 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 completa de lo que va a ser entonces ese primer correo es un correo que es bastante sencillo de crear para ir finalizando en esta estructura del correo electrónico vamos a ir vamos a ir diciendo un poco cómo va a ser la estructura tenemos un titular luego tendríamos un párrafo de apertura luego tenemos una historia o un motivo por el cual se está escribiendo ese correo a partir de ahí nos movemos a la razón para hacer clic luego vamos a respaldar el motivo por el cual esa persona debe hacer clic y al final vamos a venir con un cierre y bueno pues evidentemente una 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 postdata una despedida ahí le podemos decir oye mira en los siguientes días está pendiente a tu correo electrónico porque en los siguientes días vas a recibir una noticia importante o dentro de un par de días te voy a enviar un regalo está pendiente de tu correo electrónico ¿por qué queremos hacer esto? bueno porque queremos que internamente ese prospecto vaya entendiendo que nosotros le vamos a ir aportando valor ¿vale? la idea de aportar valor como ya les dije es adoctrinar al prospecto ¿por qué? porque bueno hay muchas estadísticas que que hablan que el cierre de una venta no se hace de forma directa de hecho si alguno de ustedes ha visto una de mis presentaciones donde yo explico cómo captar prospectos de forma automática a través de internet en ese ejemplo yo les hablo de que normalmente el prospecto que compra directamente a la primera visita es un porcentaje muy bajo como máximo suele ser un 3% de conversión lo que te quiero hacer entender con esto es que de 100 visitas como mucho 3 personas te van a comprar en ese primer contacto ¿qué pasa? que estamos dejando un 97% de personas sin atender a estas personas si nos visitan y no regresan pues estamos dejando dinero sobre la mesa como se suele decir entonces a través del email marketing puede ser una forma en la que tú le ofrezcas ese soborno ético para que ellos se suscriban y luego tú puedas irle haciendo esos impactos hasta que la persona pues ya se sienta cómoda contigo ya sienta la suficiente confianza dentro de tu plataforma como para sacar su tarjeta de crédito y convertirse en cliente ¿qué otra cosa podemos hacer con esta plataforma de email marketing? bueno podemos mantener nutridos a esos prospectos podemos configurar de forma automática que ellos reciban pues un newsletter un boletín electrónico con las actualizaciones de tu blog por ejemplo todo esto automatizándolo entonces va a llegar a un punto evidentemente tú al principio vas a tener que hacer este trabajo de diseñar el flujo de la campaña de email marketing pero ¿qué es lo que va a pasar luego? que una vez que ya tú tengas este trabajo hecho es un trabajo que tú vas a hacer una vez y luego el siguiente paso sencillamente te vas a enfocar en ir metiendo gente siempre en la parte ancha del embudo para mantener un flujo constante de prospectos ellos se van a ir filtrando a través de ese embudo de forma automática a través de email marketing a través de 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 contenidos que tú vas a ir preparando pues en tu blog para que al final tú te quedes con el cliente potencial que en realidad está bastante próximo al cierre de la venta ¿no? al cierre de aquel compra ¿por qué queremos hacer esto? bueno vamos a apoyarnos en la tecnología ¿no? si tenemos un negocio pongo por ejemplo coaches consultores mentores que su servicio es su conocimiento no voy no puedes dedicarle horas y horas al día a hablar con personas que tal vez no están dispuestos a convertirse en cliente todavía sino que sencillamente son personas curiosas personas que todavía no entienden que tienen un problema personas que todavía no entienden que dentro de ese problema hay soluciones y personas que todavía no entienden que dentro de las soluciones que existen en el mercado tú puedas ser la mejor opción ¿verdad? entonces si nosotros podemos automatizar estos procesos ya nosotros podríamos muy bien generar por decir un número 100 prospectos al día pero de esos prospectos van a ir pasando por ese embudo y sencillamente tú vas a levantar el teléfono ¿vale? para hablar con un prospecto que tiene cierto porcentaje de posibilidades de convertirse en cliente entonces estás optimizando tu tiempo principalmente porque si eres coach si eres mentor si eres consultor pues tú también aparte de esta parte de prospección aparte de esta parte esta etapa de venta tú también tienes que servir a tu cliente entonces pongamos que trabajas 8 horas al día que suelen ser muchas más cuando trabajamos nosotros cuando nosotros somos nuestro producto y somos nuestro servicio normalmente vamos a trabajar muchas horas al día si nosotros de todas esas horas vamos a dedicarle más de la mitad del tiempo en atender a personas y esas personas no son personas que están cualificadas pues sencillamente estamos perdiendo nuestro tiempo y evidentemente pues nuestra hora de servicio tiene un valor entonces ese tiempo que estamos perdiendo se está transformando en una pérdida de dinero una pérdida de atender a un nuevo cliente una pérdida de hacer una nueva venta entonces el embudo de conversión tiene muchas formas de que el prospecto se vaya moviendo pero digamos que lo vamos a atacar por distintos frentes podemos tener un blog en ese blog podemos generar contenido para que ese contenido se posicione los motores de búsqueda y genere tráfico de forma orgánica podemos tener campañas de pagos por clic de distintas fuentes de tráfico Facebook Instagram Google Ads TikTok hoy en día el problema no es de tráfico sino que hoy en día lo que tenemos es un problema de conversión entonces ¿cómo mejoramos ese problema de conversión? bueno mejorando nuestra oferta mejorando nuestros creativos mejorando nuestra comunicación entonces digamos que podemos generar tráfico de muchas formas y ese tráfico vamos a tratar de aprovecharlo al máximo y una de las formas en las que podemos hacerlo es a través del email marketing sobre todo para ese tráfico que no está en una etapa de toma de decisión sino que es un tráfico prácticamente frío ¿vale? que es un tráfico muy amplio que como ya lo he dicho en otras oportunidades pues tal vez todavía no ha detectado que tiene un problema tal vez todavía no ha detectado que ese problema tiene solución y que tú puedes convertirte en la mejor solución entonces el email marketing además de abrir ese canal de comunicación además de aportarle valor a través de ese producto que le damos además de nutrirlo y adoctrinarlo también nos va a permitir a nosotros posicionarnos como expertos ventaja de posicionarnos como expertos bueno que nos va a permitir a nosotros ayudarnos en ese proceso de cierre de forma automática así que como ya lo dije cuando ustedes levantan el teléfono para hablar con un prospecto es un prospecto que ya te conoce que ya conoce sobre tus servicios ya ha visto casos de estudio casos de éxito ha visto alguno de tus productos o de tus servicios entonces el proceso de venta va a ser mucho mucho más sencillo en resumen yo voy a revisar por aquí de las cosas que tenía apuntado para hoy principalmente era eso explicar un poco el email marketing aquí podemos decir el marketing a través del correo electrónico pues aumenta la credibilidad y fidelidad de tu marca y aumenta su servicio al cliente a través de los ojos de su cliente un poco te mejora el posicionamiento entonces bueno esto era un poco lo que tenía para el día de hoy vamos a resumir plataformas para email marketing tenemos muchísimas es cuestión de que ustedes busquen prueben y vean cuál es la que mejor se adapte por ustedes muy por encima tenemos MailChimp tenemos a Weber tenemos Gerpich Fonds tenemos Converkit MailerLite ahí ya tienen cinco que ya con esas cinco bastante seguros que tienen suficiente información para investigar y la estructura del correo les recuerdo vamos a trabajar un título vamos a trabajar una apertura luego de esa apertura vamos a hablar sobre nuestra historia o el motivo para escribir el correo electrónico el email luego los vamos a mover sobre una razón para hacer clic respaldamos la razón por la cual esa persona debe hacer clic y luego nos vamos hacia un CR y una postdata ok entonces bueno ya yo voy a ir cerrando por el día de hoy les recuerdo mi nombre es César Pietri este directo normalmente yo lo hago en el grupo privado de Facebook de Coaching Talk hoy estoy compartiendo un poco también por Instagram para las personas que no estén dentro del grupo quieran conocer un poco la información que se comparte por ahí entonces bueno yo me despido por el momento les recuerdo mi nombre es César Pietri y esta es una llamada que hacemos todos los días viernes para resolver preguntas para resolver dudas y también compartimos contenido damos formación actualizamos un poco sobre lo relacionado a los negocios a través de internet que es donde tengo yo mi mi expertise entonces bueno me voy despidiendo por aquí en Instagram vamos a ir cerrando esto y nos vemos en un siguiente vídeo y ahora nos vamos a ir para Facebook y vamos a cerrar también la transmisión dentro del grupo así que bueno nos vemos la semana que viene que tengan un nuevo fin de semana y Gracias.